Sueños, proyectos, metas, alegría, felicidad, triunfo, derrotas. Cada día es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para mejorar nuestro futuro. Hoy los saludo con los mejores deseos que Dios te colme de bendiciones, felicidad, paz, salud, prosperidad, abundancia, sabiduría, fe y mucho éxito en todos sus proyectos. Bienvenidos. El video de hoy, educación, herramienta principal para vencer la pobreza. Con este pequeño video lo único que quiero es llamar la atención sobre la importancia de la educación como herramienta principal para vencer la pobreza. Y no solo me refiero a pobreza a nivel económico, sino también a nivel intelectual, cultural y social. Pues la educación debe servirnos para mejorar nuestro estilo de vida en todo sentido. No solo basta educarnos para tener mejores ingresos económicos, sino también para ser mejores individuos integrantes de una sociedad que requiere personas con conocimientos en cuanto a normas y reglas de convivencia, para así cada día hacer una mejor sociedad. Debemos procurar que los niños y jóvenes entiendan que la educación es un bien para cada uno de ellos y a su vez un bien para el núcleo familiar. La educación debe mirarse como una inversión a largo plazo, pues los frutos se verán cuando la persona termine su carrera profesional y acceda a un mejor empleo con mayores ingresos o se convierta en un gran empresario. Ahí se empezarán a ver los frutos de dicha inversión. Como padres formadores de hombres debemos preocuparnos por orientar a nuestros hijos de acuerdo a sus capacidades y destrezas a escoger la carrera o profesión que deben seguir para lograr un mayor desempeño en sus estudios. Si eres padre, preocúpate por apoyar a tus hijos, por motivarlos y hacerles ver la importancia de una buena educación y lo necesaria que es a nivel social, personal y económico. Si eres joven, mira qué profesión te gusta, qué te apasiona para estudiar y anímate, así mejorarás tu nivel socioeconómico. A continuación voy a enumerar algunas ventajas de ser profesional. La educación da facilidad de tener acceso a un mejor empleo con mayor nivel salarial. La educación eleva el nivel y calidad de vida. La educación garantiza mayores ingresos, da mayor seguridad laboral. La educación contribuye positivamente a la superación de la pobreza. La educación nos ayuda a orientar adecuadamente nuestro proyecto de vida. La educación nos debe hacer mejores individuos a nivel social. La educación nos da mayores posibilidades de aprovechar oportunidades para mejorar nivel de vida. La educación nos garantiza mayor participación a nivel social. En definitiva, la educación es la herramienta más importante puesta en nuestras manos para que de acuerdo a nuestras posibilidades, a nuestras capacidades y conocimientos, le demos el mejor uso y así obtener resultados muy positivos. Pon de tu parte para que nuestra sociedad cada día sea mejor, con mayores posibilidades, que aprendamos a vivir en paz y respetando a los demás. Una sociedad con valores y principios éticos y morales. Recuerda, la educación es la mejor herramienta para vencer la pobreza mental, social, cultural y económica. Así que mira qué profesión te gusta y anímate a estudiar. No te quedes ahí, da el primer paso. Si te gustó el tema de este video, espero tus comentarios y que lo compartas con tus amigos en tus redes sociales. Esto es una ayuda muy importante para mí. También te invito a darle me gusta y a que te suscribas a mi canal. Ayúdame a crecer en YouTube. Gracias y bendiciones.